Hola, ¿cómo están? Soy Deni. Hoy les presento la segunda parte de qué significan los símbolos del tablero y cuáles son sus posibles fallas. Así que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a continuar con el video de lo que eran los símbolos del tablero y qué significaban los posibles fallas. Y bueno, vamos a empezar con esto. Esta lucecita, la famosa lámpara de aladino, que no es para la lámpara de aladino ni para pedir deseos ni nada. Y a veces que se burlan de las damas cuando ven eso creen que es para pedir cosas y no. Y bueno, eso es, cuando se nos enciende hay problemas con el aceite del vehículo. ¿Qué vamos a hacer? Si usted nos llega a encender esa lucecita, sí es grave. ¿Qué vamos a hacer? Si nos enciende, lo que tenemos que hacer es orillar, si estamos conduciendo, obviamente lo vamos a orillar y apagar el vehículo o ponernos a salvo. Vamos a dar los topitos y vamos a parar el carro así, ¿no? Lo más pronto posible nos orillamos y apagamos el vehículo. ¿Qué hacemos? Vamos a chequear qué es lo que está pasando. Primero vamos a descartar prácticamente que sea la bomba que se nos haya dañado el aceite, eso no se daña si está fácilmente, muy, muy poco probable que pase. Vamos a revisar el nivel del aceite. Si ven que le falta aceite, obviamente tenemos que completar o posiblemente porque ha pasado que el tapón del aceite cuando hacemos cambio, la persona que lo hace, o uno mismo, no queda bien apretada y con la vibración de estar rodando, se tiende a aflojar y se sale y botamos el aceite, por eso que se nos enciende la lucecita. Y bueno, digamos que no lo botó, está ahí el aceite y tenemos todo, que no hay ningún bote. Lo que podría pasar a veces por estar cambiando de marcas o de grado de aceite de un lado para otro, porque van a comer todo el vecino, el amigo, y eso al final se forma como una especie de, no sé si me pueden entender, como una especie de como una miel, una melcocha en el fondo del cárter y eso, entonces la bomba de aceite no lo llega como que asuciona como debe de ser y por eso que nos enciende la luce. ¿Qué vamos a hacer si en ese caso no tenemos ningún bote de aceite y tenemos el antecedente de que hemos cambiado de aceite como loco, lo que vamos a hacer es bajar el cárter, hacemos mantenimiento, limpieza, podemos colocar aceite y no ha pasado nada. Y bueno, como ya les decía, grave, si es grave, apenas se les enciendan, oríguense y mantengan y hagan revisión a su vehículo. Y bueno, vamos con nuestra próxima lucecita que es esta, la famosa airbag o bolsa de aire. Muchos me preguntan, mira chicas mecánicas o de, quiero borrarles salud. Y yo siempre le contesto, esa luz no se les va a borrar así de sencillo o no le voy a decir cómo borrar hasta que no resuelvan el problema. Porque esa luz es grave, grave, no, pero sí, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de un accidente, si tenemos la lucecita encendida, no van a funcionar las bolsas de aire a la hora de un choque. Entonces no queremos eso. ¿Qué es lo que debemos realizar apenas se nos enciende? Ahora los carros modelos tienen el sensor de peso, mayormente están debajo de los asientos. Entonces a veces unos se sientan, personas muy pesadas, otros no, se tiran de golpe los asientos. Los niños atrás tienen la costumbre de meter los pies debajo del asiento delantero o meterse por debajo jugando y desconectan esos sensores de peso que están debajo de los asientos. A veces los desconectan o quedan sencillamente flojos y nos encienden eso. Si revisamos y está todo en orden, es mejor llevarlo a un centro especializado concesional o alguien de confianza, de que sepa, de bolsas de aire, por supuesto, y lo lleven a revisar. Porque antiguamente lo que había era sensor de impacto, chocaba y las bolsas de aire se activaban. Pero por eso es que mucha gente dice que, bueno, eso a veces da más accidente una bolsa de aire que no te anhelan porque ya te disparan en la cara. Por eso ahora los carros modelos tienen el sensor de peso. Ellos calculan el peso si es un adulto o un niño. Si eres muy pesado, sabes que vas a moverte más lento a la hora de un choque. Ellos calculan la velocidad de a veces la bolsa de aire. Por eso es que, aunque está mucho más moderno, no permiten niños en la parte de adelante. Es por eso, porque son ellos tan delgados, digamos, no delgados, que no pesan casi nada. Entonces la velocidad de la hora de un choque, ellos se van a mover muchísimo más rápido que un adulto y la bolsa lo pueden lastimar y por eso evitan eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se nos encienden, revisamos los asesores de peso que tenemos en los asientos. Necesita todo bien llevarlo a un taller o a posicionar para que lo revise. Y así que no deben hacer trampa. Es muy, muy importante tener eso al día a la hora de una emergencia. Y bueno, a continuación, aquí tenemos esta la alparita que es el sensor de temperatura. ¿Eres importante o grave? Si es importante y grave, si no cuando se nos enciende esta luz. Yo ya he hablado de, tengo ya varios videos dedicados al sensor de temperatura, hasta probador. Entonces, aquí les voy a dejar el listo para aquellas personas que no lo han visto. Y bueno, cuando se nos enciende, es igual que el aceite, el problema del sensor de aceite. ¿Qué debemos hacer? Apenas son los enciendes, debemos estacionarnos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque es grave que podemos hasta fundir el motor si no sabemos qué realmente está pasando, que nos quedamos sin refrigerantes, sin agua y tenemos que estacionarnos. Tenemos que esperar a que el carro se enfríe un poco porque no podemos abrir el motor así. Podemos abrir el capó para que se refresque un poco y ver qué está pasando. Mayormente siempre son mangueras que se revientan, la tapita del gerente que se venció y se botó por ahí, o el radiador que empezó la misma tapa del radiador, o alguna manguera que se perforó en ese momento y empezó a botar. Entonces, apenas se enciende esa lucecita, si están conduciendo, busquen dónde orillarse y regresar su vehículo porque realmente es grave al encender ese bombillín. Así que vamos a continuar. Y bueno, aquí tengo yo mi famosa lucecita, el chiquillín o el motorcito, que todo el mundo me pregunta, a veces me dicen, se me encendió la luz del motor, pero mi carro no tiene facha. O es importante, es grave. Te voy a decir, bueno, realmente grave, grave, como sale corriendo, no, pero sí, muy importante. Porque ahora los carros modernos, cuando se nos enciende esa lucecita, prácticamente lo que está enseñando es problemas en el motor o sensores del motor, no como ahora antiguamente, que el carro tenía un bombillo malo y te encendía la luz del motor, ahora no. Ahora, ¿qué debemos de revisar? Nos está indicando, bueno, que puede haber posiblemente falla en el sensor de SKP, en el sensor MAP, en el sensor MAP, también los mismos inyectores, en el sensor de árbol de levas, entonces ese tipo de cosas debemos de revisar. Hay muchas personas que me dicen, no, pero yo ando con mi vehículo así y no hay ningún problema. Está bien, pero vas a andar con un vehículo con falla. Ejemplo, tenemos un carro con el problema de que tiene sensor de SKP algo sucio y dice, bueno, dame ya falla, pero yo no le paro, lo voy dejando así. ¿Qué va a pasar? Como vamos a trabajar el carro como una sobremarcha, no trabaja muy bien el vehículo, lo que vamos a hacer es que lo esté trabajando como forzado y vamos a crear como que más carbón dentro del vehículo y vamos a dañar el catalizador y a su vez las bujillas se nos van a poner negras que tenemos que estar limpiándolas, si es que no las tenemos que desechar y colocarlas nuevamente, totalmente nuevas. Entonces realmente no estamos haciéndolas. ¿Qué debemos hacer cuando se nos asciende esa luz? Vamos, o sea, no es grave, pero vamos a tener conciencia, llevar el carro al mecánico y un escaneo sencillo va a decir que realmente es lo que nos pasa al vehículo y eso es lo que vamos a evitar a un gasto mayor o daño mayor porque a gente no le da atención y lo que vamos acumulando es lucecita y lucecita y cuando realmente el carro empieza a dar fallas graves y lo llevamos al mecánico, bueno, ahí tengo que agarrarnos los pelos de la cabeza porque por no hacerle caso algo que puso, pudo haber sido algo tan sencillo, se nos convirtió a algo grave por no hacerle atención a esa lucecita. Y bueno, continuando con la lucecita del cheque gym porque esto es algo un poquito más extenso. Este, hay muchas personas que están obsesionadas, ustedes me dirán bueno, esta si habla, que porque llevaron para el taller, que eso no es importante. Si es importante, por ejemplo. O sea, que nos vamos a acostumbrar porque antiguamente, lo que yo decía a Zarateco, encendía la lucecita y era algo tonto, era un bombillo que se quemó, solamente era el cambio de aceite y encendía la lucecita del motor y nos acostumbramos que vemos eso y no lo estamos haciendo realmente caso. Y eso realmente, ¿quién es el culpable de todo ese, que no le hagamos caso a los billitos, de lo que es el cheque gym, es a Chevrolet o General Motors. Si lo estoy diciendo así, mira. Chevrolet General Motors, solo culpable. Porque ellos mal acostumbraron a las personas, al dueño del vehículo, que por cualquier estupidez, porque hay que decirlo así, prendía la luce del motor y no. Gracias a Dios, después, con el tiempo, ahí hubo que hacerles prendido el bombillo y hicieron, especificaron cada bombillo por cada fallo. Porque tú, por un bombillo quemado, tú no tenías que encender lo que era la luz del motor. Y bueno, no vamos a hablar con su problema de eso, pero debemos cambiar esa mentalidad y ver y llevar el carro a revisar y realmente qué es lo que está pasando. Ajá. Y lo otro también. Este, he visto muchos casos de personas que me han dicho, mira, chica mecánica, he llevado el carro, porque se estaba en una falla del motorcito y la llevé a un taller, hasta un mismo concesionario. Y después me dice, no, que no es nada, mi carro sale sin la luz, pero mantiene la falla. Entonces, y me dice, había una dama que me dice, mira, que lo llevé hasta tres concesionarios, no me lo consiguen la falla al carro y no hay bombillito prendido, pero el carro mantiene la falla. Entonces, yo estaba investigando y resulta de que hay personas, hasta el mismo concesionario, dueño del taller, que hackean la computadora. ¿Qué quiere decir eso? Que te borran la falla, se meten dentro de la computadora, la falla X que tiene el carro, lo que hace es apagar una hackea. Y eso no es el deber ser. Entonces, no le dicen al dueño del carro, sino que apagaron la luz, o sea, no realmente no le importó, lo dejaron así, apagaron la falla dentro de la computadora y el carro nunca, aunque va a mantener la falla, pero nunca lo va a dejar en el tablero. Entonces, ¿qué debemos hacer realmente? Entonces, la persona se preocupa, lo lleva a otro taller, lo que hacen es prenderlo y tampoco le va a aparecer. Entonces, la persona se preocupa, bueno, ¿qué realmente ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Es hackear la computadora. Entonces, cuando te lleven a un carro, realmente llevan una parte donde tengan confianza, que estén seguros de que la persona no le vayan a la hackear. Y aquellas personas, mecánicos, por favor, no le hagan eso al cliente, no le hackeen la computadora y borren la falla, solventen la falla, no la hackean, lo que hacen es así, tapanla, como poner un tiquecito y mantener la falla, eso no se debe hacer. Otras personas también que hacen hackear la computadora porque quieren modificar el carro para piques, para otra serie de cosas y bueno, eso es a gusto a cada quien, pero tampoco lo deben de hacer porque, esto es sudando un poquito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el carro así, después al tiempo quieren vender el carro, se lo dan a otra persona y ustedes no le van a decir que borraron, no fallan, sino el catalizador se los quiero eliminar y le van borrando eso del sistema de la computadora y el dueño después le quiere cambiar el catalizador y nunca se va a dar cuenta que le borraron eso del anillo de la computadora. Entonces, nunca se lo van a decir. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si ustedes quieren modificar su carro para piques, correr, hacer lucecitas, cosas, pongan una computadora Speedwine específicamente para eso, sale mucho más barato de la compra, la modifican como ustedes quieran, es apta para específicamente para hackear y modificar a su gusto y le ponen eso al vehículo. O sea, dado caso, no tengo para el Speedwine, realmente es muy económica, hacen trampa, que hay gente que en estos días estuve hablando con un menor le ponen una torre que es una bujía, no sé qué más, y el carro cree que tenga un sensor de oxígeno, está bien, por lo menos le dicen y la persona que quiere comprar el carro ve que tiene algo digamos, hecho por uno, una, digamos, una maña, una maña, algo así, no sé cómo decirlo, para que todo el mundo me entienda, le quitan esa pieza al carro y le ponen la nueva carro y nueva pasadora, pero malo es cuando le hackean esos sistemas al vehículo, entonces yo digo de verdad no hagan eso a su vehículo y si lo quieren hacer compren una Speedway no es que esté haciendo publicidad de ella pero es lo mejor que usted quiera la colocaron, la modificaron a su gusto y no ha pasado nada. Y bueno, ha sido todo por el día de hoy, no me empiezo a extender más porque si no voy a terminar peleando con todos los mecanicos, los mecanicos me van a dar rabia a mí y realmente bueno, no estoy de acuerdo de hackear computadora ni para bien ni para más. Si ustedes quieren hacerlo, lo mejor forma lo que yo les dije es colocar una computadora totalmente nueva en muchos vehículos que tienen diferentes tipos de computador incluyendo la de los Cherry tiene diferentes computador para la necesidad que ustedes quieran, pero no le hagan esa maldad a este carro porque no sabemos si se lo vamos a vender a otro y realmente estamos engañando al comprador. Yo realmente no estoy de acuerdo de hackear computadora, no lo recomiendo, o sea, si quieres un carro de carrera compras un carro de carrera y si no puedes por lo menos compra una computadora totalmente nueva y se la adaptas a tu vehículo y no dañes esa forma a tu carro. no peleo más así que si les gustó el video de hoy le da el like y si no también y suscríbase a mi canal que es la mejor forma de apoyarme. Así que nos vemos en la próxima y espero que pronto haga un video nuevamente con ustedes. Nos vemos. Chau.